Pregúntale a Abby si ya se va a salir, mira ahí anda afuera ¿Te quieres ir? ¿Ahí te quieres ir? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Ya te vas a salir? ¿Qué? ¿Te vas a meter a jugar? Ándale pues, guarda tus zapatitos bien ¿Dónde? A ver ¿Ahí los metes? ¿Dónde están los de Marla? ¿Cuáles son los de Marla? Aquí Ok, ahí guarda los, a un lado de los de Marla ¿Soda? Pues ven por ella Papi, aquí ya pueden sentarlos adentro y aquí pueden estar vigilando a los bebés No, aquí ¿Qué decías la señora? Que estaba ocupada aquí ya Ah, pero aquí ya no, ah no hacía ¿Qué? ¿A dónde la casa? Venga, háblame, háblame que soy de este mundo ¿Cuándo te vayas a cerrar? ¿De dónde eres? Saluden a las cámaras de Televisa Saluden a las cámaras de Televisa Hola, a esta entrevista no oficial No nos la esperábamos Un saludo a todo mi club de fans Robaquito Mi esposa Papas ¿Usted tiene unas palabras que decir señora? Un saludo en nombre de todas las embarazadas del mundo ¿Y usted señora viene sola? Sí, solterita ¿Y su esposo? ¿Qué pasó con su esposo? No vino el desgraciado No vino el desgraciado Pero ahí trae un anillo Ahí trae un anillo Igual a este Igual a este Ándele Ándele Yo no llegué a estar cansada Llegué que no No vino el barboso ¿Ah?